hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo renault bueno como ustedes saben el conjunto francés renault sport f1 se hace con un ex miembro del equipo red bull como jefe de aerodinámica pit machine se convertirá en máximo en el máximo responsable de aerodinámica de la escudería francesa a partir de este año y bueno así lo ha confirmado el equipo renault y como sabemos pit machine estuvo por ejemplo en su primer proyecto en el equipo arroz en el año 1997 y después desembarcó en jaguar en jaguar y en más tarde desembarcó en red bull y así fue más o menos el trabajo en fórmula 1 de este ingeniero británico y bueno espero que le vaya bien en renault así que les deseo mucha suerte y con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao